Hola, ¿cómo están? Bueno, acá les quiero presentar el nuevo vestuario del plantel profesional. Vamos a ver cómo quedó. Miren qué hermoso le quedó esto. Terrible, la verdad. Una hermosura. A mí me parece que me iba a agarrar este lugar. Voy a sentar acá, me parece. Qué hermoso le quedó. Vamos a seguir recorriendo. Bueno, acá está la utilería, donde está Walter y Ezequiel. Miren ese detalle, qué lindo le quedó el palacio. Bueno, acá está la utilería, donde nos atienden Walter y Ezequiel, que siempre facilitan todo. Vamos a seguir recorriendo. El consultorio médico y de kinesiólogos y masajistas. Acá está la camilla, donde nos masajean. Y bueno, el consultorio acá de médicos y kinesiólogos y masajistas. Vamos a seguir. Bueno, acá los baños y las duchas. Miren, qué lindo le quedó todo. Acá los saludos a los primeros. El estuario del director técnico y cuerpo técnico. Vamos a ver. El baño. El palacio, qué hermoso ahí. Y bueno, acá les mostré un poco cómo quedó el vestuario del plantel profesional. Les mando un saludo muy grande a todos los que meren. Y bueno, felicitar a todos los que hicieron posible por este vestuario. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.